Bueno y con la presencia del presidente de la república, Jan Taumala, se llevó a cabo el ejercicio militar denominado Cáceres 2015 en la región de Tacna y Moquegua. Las actividades se realizaron en el cuartel Arica de Locumba y en el puerto de Hilo. Operaciones de apoyo aéreo, acciones de fuerzas especiales, defensa aérea, desembarque de botes Zodiac, lanzamiento de paracaídas, entre otros. El ejercicio tuvo como finalidad evaluar la capacidad militar de las fuerzas armadas, entre ellas las del comando y control, estado de aislamiento del equipamiento y material militar recientemente adquirido. En estos ejercicios participaron altos mandos militares del ejército, la marina y la fuerza aérea. Escuchemos. Estas maniobras son producto justamente del entrenamiento, son producto de la creación de una nueva doctrina de defensa. En base a lo que tenemos y con la preocupación de cumplir el mandato constitucional, de defender el territorio patrio, la mejor defensa de nuestro país, se hará siendo cada día mejores soldados, mejores suboficiales, mejores técnicos, mejores oficiales. Eso es lo que quiero de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes y que viva el Perú. ¡Viva! Lodo, lodo, eso nunca. Lodo, lodo, eso nunca. Lodo, lodo, eso nunca. Sangre antes quedó. Lodo, lodo, eso ya. Gracias.